Hola usuarios de la Biblioteca Pública José María del Castillo y Rara. Hoy leeremos El ratoncito Pérez visita a Daniela. Daniela hoy cumple 6 años y se le ha empezado a mover su primer diente. Ella está entusiasmada porque su mamá le ha dicho que cuando se le caiga el ratoncito Pérez se lo llevará y le dejará un regalito. Ella está decidida a hablar con él pues tiene muchas preguntas por hacer. En el cumpleaños Daniela sopla las velas, apaga todas las velas y pide un deseo. Mamá mira se me ha caído el diente. Bueno pues guárdalo y esta noche lo metes debajo de la almohada, dice su mamá. La fiesta de cumpleaños ha sido estupenda. Todos la pasaron genial y sus amigos le dicen que tiene mucha suerte porque va a recibir la besita del Dr. Pérez. Cuando su mamá le da las buenas noches y le desea los felices sueños, Daniela toca el pequeño paquetico que ha metido bajo su almohada y comprueba que sigue ahí. Y ella está muy nerviosa. Sus ojos empiezan a cerrarse vencida por el cansancio de ese estupendo día. Y de pronto... ¡Eres el ratoncito Pérez! Hola Daniela, ¿estás despierta? Sí, te estaba esperando. Quería verte para contarle a mis amigos cómo eres. Ese fue mi deseo de cumpleaños. Ajá, ¿y qué te parezco? Nunca imaginé que fueses un ratoncito de dibujo animal. Me gusta mucho tu gorro rojo y tus zapatos de punta. Gracias, el gorro me lo regaló Carla, una niña que también se quedó despierta para verme. Yo quiero preguntarte muchas cosas y también mis amigos. Mi abuela te ha tejido este chaleco que te hace juego con tu gorro y tus zapatos. Vas a estar muy elegante. Y dime, ¿qué quieres saber? Primero, ¿dónde vives? En el país de la fantasía. ¿Y para qué te llevas los dientes de los niños? Estoy construyendo un castillo. Es un regalo para mis amigas, lazadas, luminosas y tiene que ser muy grande, por lo que necesito muchos dientes para hacerlo. Uy, pero esto es genial. Nunca lo hubiéramos acertado. Hoy mis amigos y yo hemos estado diciendo cosas que podrías hacer con nuestros dientes y ninguno hemos pensado en eso. Mañana cuando se los diga, se van a quedar turuletos. Ja, ja, ja. Ahora, Daniela, deberías dormirte. Mañana tienes colegio y yo tengo muchos dientes que recoger todavía. Estoy terminando una puente en el gran jardín y... Daniela ya no le oye. Se ha quedado dormida con una sonrisa relajada. Y sueña con ese maravilloso castillo construido con los dientes de todos los niños del mundo. El ratoncito Pérez recoge el dientecillo y le deja a Daniela un regalo de agradecimiento. Ahora tiene que ir a recoger el diente de Marcos. Hasta pronto, amiguitos. Gracias. Gracias.